Viernes, 19 horas. Última fecha del Torneo Clausura. El tricolor espera tranquilo en la final y cierra ante el Rojo del Norte. Tacuarembó ya descendido se despide ante un grande. Se motiva y quiere ganar. Torneo Clausura Nacional Tacuarembó. Viernes, 19 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.